No entiendo. Ellas creen que tal vez de esa forma se van a ir olvidando de mí. Pero está muy mánico, ¿no? Aparte de todo, ¿sabes qué? José Luján ahora es muy amiga de Vico y de... y de... y de Selena. Cuando ni siquiera se hablaban ni ni siquiera las soportaba y todo el día las molestaba. Y... y pues no, la verdad es que... A mí no me... pues no me hubiera gustado terminar así con ellas. Y menos al final del curso, ¿sí? ¿No entiendes? Mira, yo no creo que pase nada. ¿Ok? Lo que tienes que hacer es tranquilizarte. Todo está bien, Lupita. No creo, la verdad. Nomás estamos un poquito perdidos con este mapa, pero... Pero todo va a estar bien. Tú relájate. Chita. A ver, espera. ¿Oyes la música? Sí. A mí se me hace que viene como por allá de él. Sí, sí se escucha. Pues vamos. Pues a ver si a... a ver. Vamos. 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 Nico, ¿qué es esto, eh? Esto es lo que organizaron Selena, Vico, Mía y Luján En lo que, por supuesto Tú no podías participar, Lupe Roberta, gracias Es que de verdad esto es hermoso, gracias No te puedes ir a este colegio Sin cumplir tu sueño de casarte Y tú eres un suertudo, ¿eh? Porque te estás llevando a la chava Neta más bonanda que yo conozco Así que es mejor que sacarte la lotería Y la cuidas No, 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 tú, Lupe Siempre has hecho todo para que nosotros estemos bien Así que ahora nos toca a nosotros hacer algo por ti ¿Ok? Bueno, pues, vamos, ¿no? ¡Gracias! 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 dejar algo por lo que ustedes han luchado con todas sus fuerzas. Estamos aquí para celebrar su amor. Lupita y Nico se enamoraron, se esperaron, hicieron mil cosas para estar juntos y a nosotros nos consta. Y la verdad yo creo que el ver que nada ni nadie nos pudo separar fue lo mejor que nos pudo pasar en el colegio este año que estuvimos juntos. Por eso yo, que soy una rebelde y que hoy tengo el honor y la suerte de representar a los rebeldes del mundo. Quiero pedirles que recordemos algo bien importante y que a la mayoría de los adultos ya se les olvidó. Que el amor es lo más importante y lo más fuerte que existe en el mundo. Y por eso estamos aquí. Gracias. Yo, Lupita Fernández, te prometo que te voy a amar por los restos de mis días y que voy a estar junto a ti. Pase lo que pase siempre. Te amo. Yo, Nico Huber, voy a protegerte de todos los males de la vida y prometo amarte para el resto de mis días. Te amo, Lupita. Bueno, pues ahora sí, ante las leyes de la naturaleza, de la libertad y del amor, nosotros los declaramos marido y mujer. Nada ni nadie los puede separar. Así que ya pueden besarse, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni tú vas a ser nuestro representante. Bueno, pero cada vez que vayamos a cantar a Guadalajara, pues siempre puedes ir Lupita como invitada especial, ¿no? No, y además ustedes van a estar muy bien. Y de suerte son felices y siempre van a ser parte de la banda. Y si volvemos a juntarnos así como grupo otra vez el año que entra o algo, ustedes van a estar siempre ahí en los ensayos y en cada concierto. Porque nuestros corazones siempre van a ser parte de RBD. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Es que ustedes son los mejores amigos que hay, de verdad. Es que ustedes son nuestros hermanos, más bien. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!